Desenredando la madeja con Almalicia Sánchez. Descubre las dinámicas complejas y bellas del sistema familiar. Martes en punto de las doce del día. Aquí en OM Radio. Amigos, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un programa más de Desenredando la madeja. Yo soy Almalicia Sánchez y bueno, pues aquí estamos con un nuevo tema, es El Buen Comer y bueno, pues nuestro invitado especial hoy es Abimael. Bienvenido Abimael. Gracias Alma. Este, pues estoy sorprendida. Hace un momentito, digo, nos hemos saludado aquí en OM Radio y alguna plática que hemos tenido. Sabía que trabajabas, este, que tu empresa trabajaba esto de las tortillas artesanales, tortillas de harina, pero no sabía yo la variedad y la grandeza de tu empresa porque ya no estás hablando de distribución, de exportar hacia otros estados y así, ¿No? Cuéntanos un poquito y te pregunte por qué es tortillas de harina San Martín y esto se funda en 1989. Así es, de hecho es una empresa que ya tiene algunos años desde 1989. Este, nosotros la retomamos hace ocho meses y pusimos la sucursal aquí en Puebla. La matriz está en San Martín Texmelucan y este, también tenemos un centro de distribución ahora en Tlaxcala, la verdad es que se ha vendido muy bien allá, nos han sorprendido y mencionamos el año de 1989, sobre todo como por respeto a la persona que, o a la familia que nos, que nos enseñó este, este negocio que es un muy buen negocio y este, nosotros empezamos aquí en Puebla hace aproximadamente ocho meses. Ok. Y en estos ocho meses, este, hemos tenido muy buena aceptación, siempre creemos que, pues prácticamente la tortilla todos lo comen, ¿No? Así es. O sea, es un alimento básico, a pesar de que nuestra base es harina de trigo y harina de amaranto. Nosotros manejamos estas dos, pero ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Tenemos que este, que nuestra tortilla es artesanal. Por ejemplo, dentro de nuestras variedades tenemos trece tipos de tortillas. Es lo que estoy, bueno, veo aquí como que, además de lo que ustedes pueden observar, digo, son cuatro colores diferentes, pero trece variantes, ¿Cómo? Aquí puedo imaginarme más o menos de qué son, pero ¿De dónde sacas? ¿De qué son trece, trece sabores? Este, fíjate que realmente hemos ido creciendo porque nos ha, el mismo mercado nos los ha pedido, nos han pedido de ciertos sabores. La última es la, la tortilla verde que se lanzó el 15 de marzo, después de algunas pruebas que hicimos, nos invitaban a hacer la tortilla de nopal, no la pedían, pero sin embargo, el nopal pierde muchas propiedades al ser, al ser manipulado. Aparte que por la babilla no es muy fácil de manipular. Entonces, nosotros elaboramos la tortilla de espinaca, que está hecha a base de harina de trigo, harina de amaranto y lleva un toque de linaza también. Esto lo hace mucho más nutritiva. A ver, entonces, ¿Qué es lo que contiene? Es harina de trigo, harina de amaranto, un toque de linaza y hojas de espinaca. ¿La hoja de espinaca es la que le da el color? Es la que nos da el color. Así es, es un color antinatural. Entonces, eso también a nosotros nos ayuda, porque como pueden ver, toda nuestra línea es artesanal y estos colores nos llaman mucho la atención. Sí, el verde. El verde, claro. Por eso, algunos chefs que nos la han pedido la tortilla verde, hacen sus preparados y demás. Por ejemplo, uno hace tacos de pulpo con la tortilla verde. Entonces, el contraste se ve muy, se ve muy padre. O sea, además de nutritiva, es gourmet. Así es, así es, es gourmet. Hablando de las de sabor, tenemos, ahorita que tocaste el punto de gourmet, tenemos de chocolate, fresa y vainilla. Esas tres, este, están hechas a base de huevo, nata y mantequilla. Entonces, eso lo vuelve aún más gourmet y es como un postre. O sea, las personas la utilizan regularmente para postres. Este, las pueden hacer con helado, las pueden hacer tipo crepa, dobladitas con fruta, con fresas, con duraz, no, le ponen lechera. Oye, ¿dónde dices que la vendes? Ahorita en este momento, por directo. Sí, sí, sí. Nosotros estamos en Camino Real a Cholula, en número 6664, a un costado de Pollo Feliz y de la Zarsa. Ahí nos pueden ubicar. Nosotros ahí también la fabricamos. Ahí la están fabricando. ¿Cómo surge esta idea de retomar? Porque, bueno, en 1989 estamos hablando de cuántas décadas? ¿Tres décadas? Tres décadas. Treinta años, ¿no? Sí, así. Treinta años. Entonces, digo, tú eres un hombre muy joven, no llegas a los treinta. Muchas gracias. No. Imagínense. O sea, se fundó esto, o bueno, esta idea se origina hace treinta años, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, como te decía, nosotros retomamos esta idea. Antes se hacía la tortilla de harina clásica, que aún la seguimos haciendo porque también es de mucha demanda en el mercado, pero actualmente, ya te digo, tenemos toda esta variedad. Surge por el mercado, prácticamente. El mercado nos empieza a sugerir, por ejemplo, esta verde que te comentaba, unos chefs eran los que nos decían, queremos una tortilla verde, queremos una tortilla verde, y fue como nosotros empezamos a hacer pruebas, y ahora es de las más vendidas. Siempre, lo que siempre hemos manejado, o lo que siempre nos han enseñado, que manejemos la línea artesanal. O sea, no utilizamos ni colorantes, ni saborizantes, nada químico. Esto nos permite que nuestra tortilla tenga un sabor único, no que sea una tortilla que a veces la calientas y te da un sabor semiamargo, ¿no? Sí, fíjate que a mí me ha llamado mucho la atención cuando compro tortillas de harina, digamos que se ve que lo hacen de manera artesanal, ¿no? Sí. Está ahí el dueño y está despachado de todo, y cuando compro las que venden en las tiendas, realmente, de veras, mi estómago, mis intestinos inmediatamente reconocen ese químico, ese, no sé qué le pongan, ¿no? Ese conservador, quizás. Sí, sí. Pero luego, luego lo siento. En cambio, las compro fuera de ahí, bueno, las compro así en tortillerías. Sí. Y no me pasa, porque no le ponen químicos. O sea, va al natural. Sí, así es, va totalmente natural. Todas llevan un proceso diferente. Por ejemplo, la de chipotle lleva dos tipos de chipotle, precisamente para que le dé el sabor único a chipotle y también le dé el picor ideal. Justo para comerla con carnes o con quesos, está deliciosa. La de espinaca, se deshoja toda la espinaca. No le ponen tallo. No. Por eso, es tono verdecito, verdecito. O sea, no le encuentras como esa partecita del tallito, la distorsión del color. Está verde y se ve, bueno, yo acá voy a tomar. Sí, 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 adelante, adelante. Está verdecita, verdecita. O sea, verde. Verde, verde, limón. Sí, no tiene tallo. No. No daría este color. Si tuviera el tallo. Así es. No, no lo tiene. Es totalmente pura hoja de pura hoja de espinaca y eso nos permite que nos, que podamos tener todas las propiedades de la espinaca, como el calcio y el hierro y este, el tallo no lo utilizamos, es solamente la hoja. Esto también nos da el color que tenemos. Toda nuestra tortilla, también es importante decir que es precocida. ¿Esto para qué? Para que en el momento en el que tú la estés cocinando en tu casa, sea una tortilla fresca, como todas las que manejamos, y desprenda ese aroma del sabor que tú hayas elegido. De recién cocido. Así es. Sí, porque se sienten muy blanditas, ¿no? Y claro, ya las terminas de cocer, de calentar en tu comalito, en tu sartén. Sí. Y bueno, me imagino que qué ricura oye. Sí. Bueno, entonces, esto comienza, bueno, a mí me interesa saber cómo, cómo, cómo está andando, cómo este lugar, están reconociendo a los iniciadores a través de poner la fecha, ¿no? Claro. 989. Tú sabes, soy consteladora familiar, ya mucho de nuestro auditorio lo conoce, algunos ya han ido a Cereda, Centro de Reconocimiento del Alma, donde hacemos constelaciones familiares aquí mismo en Puebla. Y ustedes saben que cuando nosotros hacemos constelaciones organizacionales, tenemos que tomar en cuenta es quién fundó, de quién fue la idea original, quién, a quién se le ocurrió y sobre qué bases, ¿no? Sobre qué, sobre qué estilo de vida, sobre qué contexto social abrimos nuestras empresas, cuáles son las necesidades y nosotros la abrimos para dar ese servicio, ¿no? Se nos ocurre algo, ¿no? Sí, totalmente. Exacto, ¿no? Y quién fue, ¿no? ¿Quién fue el fundador? ¿Quién fue el de la idea? ¿Quién fue incluso el que participa económicamente o el que invierte? ¿Quién impulsa? ¿Quién trabaja? O sea, todos somos elementos de esa empresa y todos tenemos un buen lugar, a lo cual nos corresponde algo. Entonces, bueno, o sea, para mí esto es así como que una palomita. Están poniendo, o sea, están reconociendo a la creadora. Fue una mujer. Sí, sí, así es. Siempre para nosotros también es importante esto, el agradecer, ¿no? Es parte de los cimientos de la empresa, porque gracias a esta persona que fundó, ahora podemos hacer lo que estamos haciendo nosotros. Prácticamente nos dio la base, nosotros le damos otro giro porque estamos entrando mucho a tiendas artesanales, cosas que antes no se hacían. Éramos más, la empresa era más de cuestiones, este, cremerías, tortillerías, porque las tortillerías de maíz venden la tortilla de harina también. O sea, también a nosotros nos sirve como punto de venta, pero se va con, se iba hacia ese lado solamente, taquerías, burrerías, digamos, hacia solo la tortilla blanca. Ahora nosotros entramos, seguimos trabajando con esta parte, pero también ya tenemos esta nueva línea, que es la línea artesanal totalmente. Claro, mira, además que llama la atención, se antoja, ¿no? Te repito ver todos los colores y decías que son tres sabores diferentes. Sí, así es. Aquí no tienen, ¿verdad? Pero bueno. Sí, aquí tenemos algunos, son estos los sabores. Ah, sí, algunos. Tenemos la clásica, tenemos chipotle integral, espinaca, chocolate, fresa, vainilla, tortilla para pizza y burrito de 25 y 30 centímetros, tortilla para crepa, tortilla para empanada, pan árabe y el buñuelo. Y es importante decir, el buñuelo lo vendemos todo el año. ¿Y cómo hacemos el buñuelo? El buñuelo se hace, se prepara con anís y se endulza con piloncillo que nos traen de la Sierra Norte del Estado. O sea, también se maneja la línea artesanal para esto y el sabor que da es el auténtico buñuelo. Ah, qué rico, ¿no? Pues tenemos que probarlos necesariamente. O sea, ya es algo que tengo que poner y agendar y darme mi tiempo para ir a comprarlas. Y bueno, yo quiero como tomar esta parte de tu servicio. Ya vimos que estás reconociendo a la fundadora. Así es. A través de esta fecha que tú pones acá. Se llama San Martín la empresa. Tortillas de harina San Martín. Es importante darle ese peso también, ¿no? Ver desde dónde surge el nombre, qué significado tiene, cuál es mi intención, ¿no? Y tú me comentabas algo que sí tiene una intención, tiene un peso y por lo tanto, cuando nosotros creemos en algo en alguien, en automático estamos tocando la fe. Así es. Y esa fe nos habla de una fuerza que combinado con la creatividad, ¿sí? Con el deseo de ponerse al servicio, pues imagínense, nos lleva juntos al éxito. Necesariamente esta empresa tiene que tener éxito o va camino al éxito. Y por lo que te veo y te vibro, realmente lo están haciendo. ¿Cuántos son los integrantes de esta empresa? Actualmente, aquí en la sucursal de Puebla somos tres, nada más. O sea, realmente no es un equipo muy grande. Estamos iniciando, tenemos algunos meses, hay mucho trabajo, estamos creciendo, pero sí, pues poco a poco vamos integrando a más personas. En Tlaxcala hay dos personas que son las encargadas del centro de distribución de Tlaxcala. En San Martín también hay otras tres personas que son los encargados de allá. En San Martín está la matriz también, ahí la pueden ubicar o también hacer pedidos por nuestras redes sociales. Somos ya un grupo de personas, poco a poco vamos ampliando más. Gracias a Dios la gente se acerca directamente con nosotros a decirnos, yo quiero ser distribuidor o yo quiero tener un centro de distribución en tal estado. Obviamente se llevan pláticas y demás, pero siempre es con esa idea de crecimiento. Justo ayer que fuimos a una tienda orgánica que está ahí en Camino Real a Cholula, en la que ya entramos, vi una frase que tenían, ve que luego ponen ahí sus notas, y decía poder divino más poder humano igual a éxito seguro. Así es. Entonces esa frase me gustó y me motivó mucho, justo por lo que decías hace un rato, o sea, la fe. La fe, este poder que encontramos cuando creemos, pero realmente creemos, nada más es de que digas, ah pues yo soy muy creyente, yo soy muy espiritual, yo soy, pero esto puede ser como de aquí para afuera y no llega al corazón, no llega al ser y no surge realmente esta creencia, esta religiosidad. Vamos a ponerlo así porque a veces dicen, es que yo no creo en las religiones, pero sí, de alguna manera la religiosidad es aquello que tú crees y actúas, ¿no? Claro, sí, en algo que tú puedas creer, digo, todo el mundo es libre, ¿no? De creer. Bien, y yo no sé por qué insisto, insisto, insisto. ¿La fundadora participa con ustedes o fue un regalo el que les dio? No, participa aún con nosotros. Participa. Sí, y todo, también todo movimiento, toda nueva idea, se consulta o sobre todo se pide un consejo, ¿no? A la persona que lo fundó, pues es la persona que más sabe de todo esto. Me imagino, ¿no? Y bueno, ahorita con tanta tendencia, ¿no? De productos orgánicos, porque estamos ahorita dirigidos hacia allá, entre una necesidad, ¿no? Nosotros empezamos a tener una resistencia, por ejemplo, a algunos alimentos, algunas sustancias naturales que llegan a nuestro cuerpo y que se va rechazando porque no nos corresponde, o sea, hay muchos alimentos que ahora nuestro cuerpo no lo procesa, ¿no? Nos hace daño, este, bueno. Entonces, entre más natural, hablo de naturales porque finalmente es un alimento natural lo que comemos, ¿no? Sí. Pero, pero esto que ya tienen el cuidado de que lo que procesan, la forma en que ustedes seleccionan el producto porque van a moler, me imagino, ¿no? Es la masita, pienso. Es porque ya tienen un conocimiento previo, ya saben lo que puede dañar, ya saben lo que puede ayudar. Entonces, bueno, vamos así como avanzando en el mundo, vamos así como a pasos agigantados. Yo creo que la humanidad se está sanando, nos estamos sanando todos. Sí, justamente lo que comentabas, creemos que esto ya se vuelve una necesidad más que una tendencia porque sí, de repente salió todo, este, lo vegano, los productos verdes, productos que son, este, amigables con el medio ambiente y demás, ¿no? Pero ya se vuelve una necesidad, ya no solo es una tendencia. Por eso es que nosotros también nos vamos hacia esta parte de hacer todo con producto totalmente natural. Por ejemplo, la de chocolate lleva cocoa, que hablando de la cocoa, tú sabes que es algo muy importante para acá, para los mexicanos y que antes era el oro negro, ¿no? Que lo utilizaban como trueque y demás. Entonces, este, tratamos de mantener siempre esa línea, a pesar de seguir creciendo. Eso es lo que le ha gustado a nuestros clientes, que es un producto artesanal, que es un producto que no tiene sabor a químico, que es un producto muy rico. Es una tortilla que, a pesar de ser delgada, es una tortilla que perfectamente aguanta carne, salsa, queso, o sea, sin ningún problema. Ya son pruebas que se hicieron, precisamente porque manejamos, este, una tortilla de cierta manera delgada. No es una tortilla muy gruesa, tampoco muy delgada, pero no es como la comercial, ¿no? Ok. Y el maíz, ¿dónde lo dejan? ¿Lo incluye? El maíz no lo incluimos. Hace mucho tiempo sí se había intentado incluirlo, pero realmente no. Seguimos con la parte de harina de trigo y harina de amaranto. Aparte que para nosotros también le da como otro toque, que sean de harina. De harina, claro. Así es. Fíjate que nosotros tenemos como nuestros orígenes, ¿no? Sí. Aquí en México principalmente somos producto de la unión entre mexicanos y españoles, ¿no? Entonces, digo, este programa ya llega hasta a todo el mundo, ¿no? Y dos, tres personas que nos alcanzan a ver, ¿verdad? Desde lejos y que conocidos también, ¿no? Hemos platicado esta parte en donde, pues sí, como mexicanos, a veces en nosotros están peleando nuestros ancestros, esos hombres que llegan a conquistar y estos hombres, mujeres que somos conquistados, ¿no? Entonces, llegamos a conquistar y también fuimos conquistados porque realmente están en nosotros dos. Y esta parte en donde hay productos que nos hacen daño porque no estamos reconociendo esta parte. Entonces, es una manera de integrar, ¿no? Aquello con lo que todavía nuestra sociedad está peleándose, ¿no? Nuestro ser se está peleando. La harina no es mexicana como tal, viene, ¿no? Llega. Así es. Llega, pero le sumas el amaranto, le sumas a productos como chipotle, ¿no? Como productos que son muy mexicanos y entonces logras hacer esta consistencia, este alimento en donde aquí se están uniendo dos. Sí, así es. De hecho, la harina es muy clásica en los estados del norte de la república. Ahí es donde comen más la tortilla de harina. Ahí es donde crearon también los burritos o burritas que también le dicen. Entonces, lo que nosotros hicimos fue prácticamente innovar. Innovar. Innovar al gusto del mercado, a la tendencia que fue en un momento, a la necesidad que se volvió después. Y fue así que aterrizamos a estos tipos de tortillas. Perdón. Qué importante decir que también hacemos la tortilla clásica, la tortilla árabe, tortilla de burrito de 25 y de 30 centímetros que también les puede servir para pizza. Todo ese tipo también se maneja. ¡Guau! No, pues ya quiero correr a tu negocio. Vamos a tener que hacer un breve corte y volvemos con más este tema del buen comer. Alcanza tu equilibrio a través de la comprensión de tu dinámica familiar. Con Almalicia Sánchez, estamos de regreso. Hola, amigos de Om Radio. ¿Cómo están? Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes otra vez. Mi nombre es Eli González. Estoy feliz, feliz, feliz de invitarte a este nuevo programa que se llama Kilómetros de Vida. Viajemos ligeros y si se puede con una nariz de payasos. Destapemos nuestra felicidad. Hagamos de todas las herramientas que están a nuestra disposición nuestra mejor herramienta para ir dejando cosas que ya no nos sirven para viajar ligero, para divertirnos más, para reírnos más, para disfrutar más de nuestra gente, de nuestra vida y de nuestro mundo. Te espero todos los miércoles a las 10 de la mañana aquí por Om Radio. Hola, amigos de Om Radio. Yo soy Antonia Hortela y mi compañero es... Eugenio Bravo, servidor y amigo. La agricultura orgánica es beneficiosa para todos, así como para la naturaleza, la flora y la fauna. Y ¿sabías que el agua de coco te sirve para una transfusión sanguínea? ¿Mito o realidad? Descúbrelo todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en nuestro programa Mercado de Productores Orgánicos, Artesanales y Agroecológicos. Escúchanos por Om Radio. Hola a todo el público de Om Radio. Tenemos una gran sorpresa los viernes a las 11 de la mañana. Ella es Marisol López. Y vamos a estar acompañándote para transmutar tu energía y tu alma mediante la palabra, con muchos temas de interés. Ella es mi amiga Lizeth Lara. Y vamos a estar acompañándote en procesos terapéuticos de sanación y alquimia, transmutación de la energía en tu alma. Esto es los viernes a las 11 de la mañana en Mañanas de Alquimia por Om Radio. Soy Alma Corona y Rosy Zamora. Te invitamos a que nos sigas todos los lunes a las 4 de la tarde, horario de México, en nuestro programa El Faro Radio. Luz a través del sonido. Los mitos, las leyendas, los símbolos, las historias, no son solo recursos para acompañar a dormir a los niños, sino para despertar a los adultos. Síguenos en nuestra página de Facebook Espíritu Creativo. ¡Te esperamos! Hola, mi nombre es Jorge Quintana y te invito a escucharme en mi programa Martes de Coaching, en el que trataremos temas relacionados con el desarrollo de la conciencia y con cómo podríamos transformar nuestra vida a partir de las posibilidades que creamos, de las preguntas que hacemos y de nuestra manera de conversar. Nuestro programa será transmitido todos los martes a las 11 de la mañana a través de Om Radio. Sígueme en Facebook como Jorge Quintana Coach. ¡Te espero! Alcanza tu equilibrio a través de la comprensión de tu dinámica familiar. Con Alma Lucha Sánchez, estamos de regreso. Bueno, pues en este momento vamos a entrar a nuestra sección de frases para sanar el alma. ¿Ya? ¿Ok? Bien. El corazón de aquel que ha comprendido que lo presente está en resonancia con lo pasado, tanto en lo bueno como en lo malo, late en sintonía con el mundo. Vergencia. Esto es una frase que justo estamos hablando con nuestro invitado, Abimael y su empresa de Tortillas de Harina San Martín, fundada en 1989 Puebla, ¿no? Y hablábamos cómo el pasado influye sobre el presente, cómo nuestra historia como mexicanos está presente en nuestra alimentación, incluso en el rechazo que tenemos a ciertos alimentos, cómo nos llega a afectar. También tiene que ver con esta identidad que a veces no está clara, no estamos con nuestra pertenencia. Y bueno, esta frase, ¿no? Aquí estamos en sintonía, ¿no? O sea, no podemos negarnos. La voy a repetir. El corazón de aquel que ha comprendido que lo presente está en resonancia con lo pasado, tanto en lo bueno como en lo malo, late en sintonía con el mundo. Vergencia. Entonces, para mí fue así como, ¡ay, esta hermosa frase! Sí, lo que estamos hablando. No tarda en llegar a otra invitada. Ya me dijo que venía de rápido. Es una conductora más de aquí de Omradio. Es Lulú Farrera y nos viene a hablar un poquito también acerca de cómo nos tenemos que alimentar, ¿no? Y es importante. Claro, muy importante. Es importante. Digo, se le presentaron muchas cosas, pero aún así me dice, ¡ya voy, ya voy! Es un ratito como para que además nos dé algo un poco más, ¿no? De información y que nos dé tips, porque además es una mujer muy preparada, ¿no? Y nosotros necesitamos de esto. Digo, tú como productor necesitas saber qué estás vendiendo, ¿verdad? Claro, sí. Y sobre todo saber hacia qué personas también las podemos recomendar aún más, ¿no? Por ejemplo, siempre manejamos, hablando de esto de tips que tú mencionabas, es muy importante, porque a veces las personas ven las tortillas y dicen, sí, me llama mucho la atención, pero ¿cómo me la voy a comer? O ¿con qué me la voy a comer? Entonces, siempre es importante poder recomendarles cada tortilla con qué puede tener un mejor maridaje. Por ejemplo, la de chipotle, que la recomendamos mucho con quesos y con carne, la de espinaca, que la recomendamos con wraps para prepararla como wraps de pollo o algún wrap con vegetales, algo así, algo muy sano. Y la integral, por ejemplo, los granitos son pre-horneados, entonces esto nos permite que sea un sabor no seco y a veces siempre nos vamos a que lo integral tiene que ser seco, ¿no? O dices, sé que me hace bien, pero no me gusta tanto. A veces siempre pensamos eso, en esta ocasión no es así y pues también ahí la tenemos. Ay, mira, qué bien. Pues ya llegó nuestra invitada, ¿eh? No tarda en entrar, vamos a hacer un pequeño corte antes para que ella pueda ingresar a la cabina. Claro que sí. Gracias. 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 Y, pues, amigos, ya volvimos hoy con una compañera encantada de tenerte nuevamente. Aquí es la primera, no nuevamente, nos saludamos mucho. Creo que ya sé, ya sé un buen si vine aquí a tu programa, pero de verdad, creo que fue casi al principio, me parece, o no sé. No, 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 porque tú ya tenías tu programa cuando yo nací. nací en OM en OM porque somos ella es más chica que yo por supuesto y entonces el asunto es que cumplimos años en el mismo mes que hemos tenido mucha relación fuera de OM gracias a nuestra directora que nos ha unido que me dijo tienes que conocer a Lulú y a Lulú le dijo tienes que conocer a Alma además es una persona maravillosa de verdad ella es especialista pues seguramente todos su público lo sabe y los que no, que se acaban de unir en constelaciones y la verdad es que es muy buena, es de las mejores que yo conozco y que le pueden ayudar mucho y de verdad me siento muy contenta muy feliz, perdón por el retraso pero dije no, no me pierdo esto de estar aquí contigo Almita que ya lo teníamos allí pactado desde hace como dos semanas más o menos, pero bueno hoy tenemos esta oportunidad y el tema me parece maravilloso la gran creación mexicana la tortilla y necesitamos así como algo que nos comente sobre sí, claro bueno mira, hay mucho que decir seguramente el antecedente de la tortilla se dice, no sé si ya lo comentaron pero se dice bueno, nació de alguna forma la tortilla antes de que vinieran los españoles o sea, era un alimento ya muy nuestro ¿no? y se dice no se sabe con certeza pero se dice que nació en Tlaxcala ¿no? que Tlaxcala significa tierra de la tortilla no sé si ya saben sabían ese dato pero yo no lo sabía no lo sabía me lo estás informando digo, la tortilla sé que es mexicana pero no sabía no del estado así es de Tlaxcala casi hubiera yo inventado sí, ándale y además es un alimento tan sencillo ¿no? que yo diría y con tantas aportaciones bueno que no solamente nos va a nutrir de alguna manera ¿no? se le tiene cierto miedo ¿no? porque se dice que engorda pero al final de cuentas o sea contiene un mínimo de calorías ¿no? que la porción real por persona podría comerse hasta dos tortillas más o menos medianas ¿no? esa sería una porción tres pequeñitas de las chaluperas ¿no? son equivalentes o una grande ¿no? de estas de mano sí contienen un bajo bajo contenido calórico de aportación calórica contienen también proteína casi un 10% de la de la pues de lo que contiene la tortilla es proteína por el ahora sí que porque están hechas de maíz ¿no? además fíjense es un producto si ustedes están buscando de alguna forma esta situación del gluten que hoy día estas son tortillas de harina con bueno también vendes de maíz ¿verdad? o no no de maíz ya no de maíz ya no vendes ok bueno es harina de trigo harina de trigo con harina de amaranto ah mira que bien bueno es una mezcla que también es de alguna forma es nutritivo el amaranto tiene también una buena aportación de proteína es lo que me llama la atención como la harina que de alguna manera sabemos todas las condiciones que nos ha tenido los resultados que hemos tenido con la harina el que le agregue el amaranto ya algo pasa claro equilibras ahí un poquito ¿no? sí 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 aparte nos ayuda mucho también por ejemplo en la tortilla verde o prácticamente en todas las tortillas pero hago mucho énfasis en la verde porque el 60% de la tortilla es pura hoja de espinac fíjate entonces eso nos da más calcio nos da más hierro claro claro nos da mucha más proteína lo mismo de la de chipotle integral y demás sí porque son mezclas ¿no? entonces reducen un poquito ¿no? la cuestión calórica que le tenemos miedo al carbohidrato ¿no? que sería en este caso la harina de trigo y entonces pero con estas mezclas y es un 60-40 ¿no? 60% de otra mezcla más nutritiva como puede ser la espinaca lo que comentabas ¿no? del chipotle ¿no? pues por supuesto que sí nos va a ayudar yo me refería a la tortilla de maíz que seguramente ¿no? también alguna vez la manejaste o quizá hay planes futuros también para manejar esas mezclas que no contienen gluten el gluten ¿no? es una enzima es un elemento que de alguna manera a muchas personas les causa inflamación pero contiene la harina de trigo pero con estas mezclas ahora sí que es mínima ¿no? así es ahora sí que el impacto que pudieran tener en personas que tienen problemas ¿no? con estas inflamaciones que se causan pues a través del gluten de la ingesta de gluten eso es lo que quería preguntarte sobre nuestro buen comer ¿no? sí tú eres especialista en dietas y de acuerdo a nuestro alimentación nutrición de acuerdo al tipo de sangre exacto es una mujer muy preparada o sea digo gracias Almita yo quisiera no de verdad yo cuando te conocí me dejas con la boca abierta hay una parte emocional en mí que todavía no se ha permitido pero cuando me pongo en sus manos tengan por seguro que mejoro muchísimo de alguna manera hay una resistencia en mi sistema o sea mi pretexto lo entiendes muy bien ¿sabes? la promesa está en que vuelvo ¿no? pues ya me la tienes que cumplir Almita por supuesto no tienes su consultorio de salud ella bueno eres una mujer muy paciente tienes además muchas cosas ahí que ayudan no solamente como estos plan alimenticios ¿no? que en donde tú haces todo o sea te das nos observas además tiene mucho que ver nuestra sangre sí también el tipo de sangre que somos sí le sugiero pues mira una de las formas en cómo llevo ¿no? esta parte por supuesto que todo lo que he aprendido siempre lo pongo pues al servicio de los pacientes pues para que salgan más rápido tengo también una especialización en psicología de la alimentación que eso también ayuda muchísimo biomagnetismo médico y también en la parte de nutrición a través del tipo de sangre ¿no? entonces fíjate que es muy interesante esta parte porque hay muchos alimentos que pueden ser para nosotros como una medicina ¿sí? o sea nos pueden ayudar nos dan energía nos van a nos vamos a sentir a todas ¿no? sin inflamación sin diarrea sin estreñimiento pero hay otro tanto tipo de alimentos que nos pueden causar como cierto tipo de alergia ¿no? o sea es decir desde el hecho de que en cuanto te lo comes seguramente ustedes cada uno de ustedes ha sentido ¿no? y ustedes también alguna vez que comen algo y de inmediato una acidez terrible en el esófago en la garganta ¿no? entonces esto pues por supuesto se debe a esta situación de que cuando entra el alimento y hace contacto con nuestra saliva ya está haciéndose un proceso bioquímico de inmediato nuestro cuerpo reacciona ¿no? y entonces empieza a a causar pues algunas molestias ¿no? se podrían decir como reacciones alérgicas el cuerpo es sabio y sabe perfectamente bien que si le cae bien y que no también ¿no? entonces pudieran empezar a sentir desde agruras hiperacidez inflamación estomacal y esto hace también para aquellas personas que tienen o que piensan ay es que como algo y de inmediato ¿no? y además el problema ¿no? de subir de peso ¿no? así es que puede causarles también un alentamiento en el metabolismo ¿sí? el metabolismo pues es el movimiento que tienen nuestras células para poder absorber correctamente los nutrientes entonces cuando sucede esto que un alimento no es tan adecuado para nosotros de inmediato las células se aglutinan hay un aglutinamiento celular es decir se amontonan ¿no? deberían estar dentro del líquido tisular con un breve espacio entre una y otra entonces se aglutinan y esto nos puede empezar a causar inflamaciones diarreas acidez y alentamiento del metabolismo ¿no? pero por ejemplo en este tipo de alimentos el harina de trigo bueno que ahora se utiliza o el trigo pues por supuesto sería maravilloso ¿no? que pudiéramos tener realmente la parte este es decir donde está la coronita del trigo ¿no? todo esto ahí está lo más sustancioso lo más nutritivo ¿no? por eso lo integral se recomienda más porque tiene más no está tan procesado ¿no? y eso nos cae bien pues a nosotros y casi bueno a la gran mayoría de las personas yo siempre les digo mira puede ser que yo te diga este alimento no es tan bueno para ti pero pruébalo y obsérvate eso es muy importante ¿no? que cada quien vayamos haciendo nuestras pruebas Lulú fíjate que estábamos hablando como de esta importancia de dónde venimos nuestros orígenes como nuestra genética ¿cómo reaccionan estas historias en nosotros? ¿cómo se pelean los españoles con los mexicanos en nosotros mismos ¿no? y cuando tú mencionas alergias nosotros en constelaciones también tenemos los órdenes de la salud entonces dentro de esos órdenes vemos cuando hay una alergia digo llamada alergia nosotros le llamamos síntomas y entonces invariablemente nos vamos a encontrar con una mamá la mamá es la que nos nutre la tierra y de ella nos moldea nuestro espíritu nuestras emociones las muestra porque somos lo que comemos y entonces esta parte esta parte que tú dices sería interesante ver como estas alergias que nosotros tenemos de acuerdo a nuestro tipo de sangre en una constelación no sería maravilloso y nos daría mucha información ¿verdad que sí? claro pues tú dices cuando las emociones no pues tú con fecha y nos adecuamos sería maravilloso fíjate muy interesante porque te va a permitir conocer esa parte que a veces fíjate que luego decimos ay pues es que me siento mal me cayó mal el mole pero pues te comiste una torta de mole y quizá no fue el mole en sí sino fue el pan de la torta lo que te causa la inflamación entonces bueno digo yo creo que si es muy interesante yo siempre le digo a mis pacientes que observen se observen el observarnos a nosotros mismos nos va a ayudar muchísimo para pues cualquier enfermedad cualquier situación cualquier malestar que estemos sintiendo ¿no? y hay que hacer anotaciones para que tengamos esa información ese es un buen tip sí claro bueno ahora comí mole exacto pero no comí cómo me sentí cómo me sentí cómo me cayó exactamente sí claro sí sí hay que saberle hay que buscar bueno sí fíjate que algunas cosas me he dado cuenta después de que estuve platicando contigo estuve varias veces en sesión mejoré mucho mi salud déjeme decirle que estuve muy grave hace dos años y gracias a a estas camas la cama magnética que es una maravilla sí y bueno claro a todos los consejos que me fuiste dando pues yo pude como que parar esa 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 gravedad sí digo sigue siendo un tema que en mi vida que todavía no está está en proceso de sanación algo tengo que comprenderse y estamos en eso atendiendo y y aún así o sea me he estado observando si como esto que me pasa si como esto exactamente eso es muy muy importante y fue gracias a estos consejos que tú me estuviste dando Lulú tiene su programa a las nueve de la mañana así a las diez de la mañana ya cambiaron mi horario sí todos los lunes a las diez de la mañana se llama afirmando tu salud con Lulú Farrera y me pueden encontrar en el 2221 258627 2221 258627 con mucho gusto cualquier pregunta cualquier duda digo y aparte vamos a trabajar juntas aquí con mi querida Almita y las tortillas por supuesto no se las pierdan o sea no solamente sirven para alimentarnos sirven como cuchara sirven como plato ¿verdad? o sea las haces un cucurucho y tienes una cuchara este como servilleta también ¿no? cuando no hay te puedes limpiar ahí con eso de verdad sí ¿a poco no? cuando vas a comer mole y está la pieza de pollo cortas un trozo y te lo comes y te limpias otra vez con las servilletas y puedes agarrar no solo para nutrir nos contienen muchos aminoácidos y más sobre todo con lo que tú le estás agregando ¿no? sí, sí, sí de hecho es lo que buscamos siempre poner mantener la línea orgánica con alimentos totalmente naturales claro por ejemplo la de chocolate tenemos dulces también que es chocolate fresa y vainilla esas tres están hechas a base de huevo nata y mantequilla entonces es algo es una línea muy gourmet nos sirve mucho para postres y la de chocolate por ejemplo lleva cocoa entonces le da otro toque y mucho más nutriente sí, por supuesto oh no qué padre estamos casi terminando este nuestro programa lo vas a tener que volver y bueno este joven siempre que me invites y que llegue a tiempo claro te esperamos estamos haciendo un trámite pero mira le vamos a seguir insistiendo hasta que coincidamos sí, 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 sí no, no, no claro que sí tendrás que llegar las veces que sean necesario para que con todo gusto al mitad sabes que sí muchas gracias y bueno pues yo les recuerdo soy Alma Alicia Sánchez hago constelaciones familiares todos los miércoles mañana continuamos con nuestro taller un taller que ya verdad tenemos bastantitos años así que del niño interior del niño ah la del niño interior padrísimo ese también claro verdad como que nos abre otro panorama como que decir bueno incluso le doy de comer a mi niña no o sea a ver espérate cálmate hoy helado no sí pero mira fíjate que luego a veces hay que trabajar esa parte porque no es malo o sea la comida no es mala no hay alimentos buenos ni malos todo va en los excesos y entonces ahí hay que checar qué es lo que me hace que en un momento determinado pierda el control ¿no? exacto sobre tal o cual alimento o cual emoción me está llevando a comer eso tantos temas y ahorita bueno con este servicio que estás dando psicológico bueno pues además tienes que venir a hablarnos de eso sí claro con todo gusto y bueno pues si quieren ir a acomodar algo más en sus vidas constelaciones familiares te pueden dar tu panorama mostrarte tu radiografía qué es lo que está sucediendo qué es lo que te impulsa y entonces agarras tus cositas y te vas a consulta y te vuelves más ordenado y disciplinado y bueno pues estamos ubicados en 6 Oriente número 3 interior 4 afuera de lo que es este cereda está una joyería que se llama detalle sal y ustedes pueden preguntar ahí por si se menortean un poquito y ya les darán informes detalle sal que siempre nos está acompañando aquí en el programa uno de nuestros patrocinadores bueno ustedes mencionen un radio y les van a hacer un descuento tienen productos en plata artículos también para boda y bueno el servicio también de churas ahorita con lo de las graduaciones también es otro es otro servicio que se da mucho la gente llega emocionada por fin lo están logrando y bueno llevan como premio el regalo no están ofreciendo ese servicio y bueno hay un espacio ahí para que las mujeres además de que nos pongamos aretitos y eso nos peinemos nos arreglemos nos pongamos uñitas pestañas bien que me hacen falta más bellas más bellas y bueno pues este no olviden de visitarnos en 6 Oriente número 3 la calle de los dulces la calle de Santa Clara centro histórico y bueno entonces me repite por favor su número de celular para que si no la han anotado pues ok el número de celulares 2211 07 70 79 y nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Tortilla Artesanal San Martín también ahí en las redes pueden encontrar recetas en las que les decimos cómo pueden preparar sus alimentos importante también tenemos algunas personas que son distribuidoras que venden en sus oficinas con sus familias y la verdad es que les va muy bien también o si tienen ustedes alguna tienda orgánica cerca de su casa y saben que todavía no estamos ahí nos pueden recomendar para nosotros nosotros siempre buscamos estar más cerca de nuestros clientes hemos mandado a varios estados de la república y bueno queremos abarcar Puebla si tienen alguna recomendación con gusto nos la pueden enviar al 2211 07 70 79 y si nos mencionan que nos vieron en OM también les vamos a dar un detalle extra muchas gracias y a mí me pueden encontrar mi espacio se llama salud integral inteligente y mi número telefónico es el 2221 25 86 27 22 21 25 86 27 con mucho gusto estoy a sus órdenes muchas gracias Lulú gracias a Bimael por haber compartido esta mesa conmigo muchas gracias a nuestra casa claro pues gracias a todos ustedes que nos escuchan y bueno pues aquí tendremos más dentro de ocho días más de desenredado en la madeja gracias y recuerden yo soy Alma Alicia Sánchez y pues espero que estos mensajes les lleguen a su corazón a su conciencia y que puedan hacer algo diferente con muchísimo gusto nos ponemos a su servicio y mi número de celulares es el 2223 22 12 81 hasta la próxima gracias tengan un excelente día gracias bravo gracias también en cabina así comprender las dinámicas de tu sistema familiar te ayuda a equilibrar tu vida acompaña a Alma Alicia Sánchez martes en punto de las 12 del día desenredando la madeja aquí en OM Radio un saludo un saludo un saludo un saludo